Hacemos un pequeño cambio entonces El tiempo pasa Y no te puedo olvidar ¡Esa se va esta! Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor ¡Me sobra amor! Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar A ver cómo dice Si vieras Yo como te recuerdo Que en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Que a bobo te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción De sol Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes De mí Como te acuerdes Como te acuerdos Como te acuerdes Como te acuerdes Y como te acuerdes Como te acuerdes Y como te recuerdo, será porque aun te quiero Y espero que tú, le vayas al cruz azul Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Ahí está! ¡Bravo, bravo! Fuerte el aplauso para los que bailaron Y bueno, no pidieron, nada más son las cuatro canciones No hay pilón, porque si no pidieron, luego pide el pilón Pero no hay pilón porque no pidieron Así es que otra más, don Clemente, una canción especial que quiere escuchar Que quiera dedicar, que quiera bailar Si la sabemos, con mucho gusto se la cantamos Y si no, pues se la cambiamos por otra Que nos entierren juntos A ver, así es Y si es juntos mejor, ¿verdad? Así, como dice, juntos hasta la tumba Pero, primero Dios, que vivamos más tiempo Así es, para seguir disfrutando de la vida Un poco difícil, pero bonita Más en esos tiempos Vamos a hacer un pequeño truco Aprovechando la tecnología La tecnología El ¡Quieres, Juan, Son Niños! ¡Quieres,ации por convenientes! que no se entierren juntos y en la misma tumba porque por ahí murmuran que nos van a matar porque el cielo nos permite en el cielo y en la tierra y allá en el infinito nos debemos de amar que no se entierren juntos en la misma tumba y de ser posible en el mismo tambor que estemos frente a frente para darnos besos y que eternamente ya después de muertos gozar nuestro amor y otra vez que no se entierren juntos y en la misma tumba que no se entierren juntos y en la misma tumba y que eternamente ya después de muertos gozar nuestro amor que no se entierren juntos y en la misma tumba a ver todos ¡GAPIT VERSIN! ¡GAPIT VERSIN! ¡GAPIT VERSIN! Gracias, buenas noches Y que se la sigan pasando bien bonito Buenas noches Hasta el año Ahí está, gracias Muchas felicidades para las dos Que sigan cumpliendo muchos años Este, es Dígamelo Ya ve, ya acabamos Yo no fui Ya ve, tanto que les estamos rogando Que nos pidan Eso no se vale No es justo No es porque la pidió festejada Claro que sí Pero se baila ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Si te vienen a contar cuentas malas Andan todos a volar Y que les verdad Y les tiene una Y los gritos Y los gritos Y otros gritos Y los gritos Y los gritos Y unos gritos Si te vienen a contar Lo que estás mal Va tremendo Ahora todos vamos a volar Diles que yo no sé Te lo juro que yo no vi En todo el mundo de ahí Que no sé si creerá Ay mamá que yo no vi Yo te lo juro que yo no vi Mira muchachos que yo no vi Yo te lo juro que yo no vi Diles que yo no vi Yo te lo juro que yo no vi Diles que yo no vi Yo te lo juro que yo no vi Si te vienen a contar bolitas malas de mí, hasta toda hora, diles que yo no sé. No te lo juro que yo no vi, yo te lo juro que yo no vi, y la chiquilla que yo no vi, y la morena que yo no vi. No, no, no lo juro que yo no vi, y la morena que yo no vi, y la morena que yo no vi, y la morena que yo no vi. Y la morena que yo no vi, y la morena que yo no vi.